Bueno guapos, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy les venimos trayendo un Videazo, un video que me tiene la verdad es que Muy feliz, muy emocionado Por todo el apoyo que me han dado ustedes Esto es posible, de todo lo que hemos Logrado en el canal Se llega a estas cosas, esto es posible Todo guapos, o sea la verdad es que Estoy muy feliz y ya tenía muchísimas Gracias de contarles esto Una aplicación que me imagino que todo el mundo La conoce porque está haciendo las cosas súper bien La verdad es que es una aplicación súper guapa Se está haciendo muy famosilla Llamada Streamcraft Que me imagino que ya todos la conocen Que es una aplicación donde se transmiten Directos, me contactó Para hacer directos con ellos También darle las gracias a Britcillo porque Britcillo También nos ayudó a que nos contactaran Pues nos contrató para Contactó, perdón, para hacer Directillos en la aplicación de ellos Yo esta aplicación ya la conocía antes De que me contactaran, la verdad es que La veía porque apoyaba a varios youtubers también Que ya estaban haciendo directos ahí, no sé qué Yo dije mira, vamos a investigar Y la verdad es que es una aplicación que me llamó muchísimo la atención Porque es nueva Se dedica solo a hacer directos O sea solo a streamear No se pueden subir videos ni nada Bueno que yo sepa por el momento No sé pero es Streamcraft De stream de directo La verdad es que es una aplicación que donde yo entré Me gustó la interfaz Tiene muchas cosas para interactuar con los youtubers No sé, la verdad es que me encantó Y la calidad de los directos Me parece muy buena Como es una aplicación dedicada a directos Pues la calidad del directo se ve muy bien Ya saben que YouTube a veces en ese tema De calidad de directos YouTube no se enfoca mucho en directos Si no YouTube es como supuestamente más de videos Pues en fin La verdad es que yo ya Antes de que me contactaran Como está diciendo La aplicación me gustó mucho Me llamó mucho la atención Y no sé qué Y cuando me contactaron En serio no saben Lo feliz que estaba Porque yo decía Ma esta aplicación es increíble Y que me contacten Para yo hacerles directitos En Steamcraft La verdad es que estaba muy feliz Guapos Y en serio quería venir A contarles eso Y también agradecerles Que esto es gracias a ustedes Gracias a todo el apoyo Que le han dado al canal Personas de esa aplicación Nos contactaron Para hacerles directos En esa hermosa aplicación Que la verdad es que Los que ya la han usado Y los que ya la conocen Se enamoran La verdad es que a mí Me gustó mucho la aplicación Como dije Tiene muchas cosas para interactuar Tiene muchas, muchas cosas Que también habrá que aprender A utilizar Y pues Eso vengo a contarles Pues en mi guapos La aplicación Me contactó Y la verdad es como Les he repetido Estoy muy feliz Pero vengo A aclarar varias cosillas Porque la pregunta Que todos en este momento Pueden estar haciendo Es Madarcillo Y ahora que va a pasar Con los directos en YouTube Guapos No se preocupen Los directos en YouTube Van a seguir normales Van a seguir igual Con los mismos horarios En esta aplicación Haremos directos Especiales Digamos A que se refieren Directos especiales Screams Que todo el mundo me pide Directos en YouTube Que me tire Screams Que no se que Bla bla Pues tirare Mas Screams Ahí en esa aplicación De las que tiro en YouTube Ok Si ustedes saben Que en YouTube Tiro una Scream por semana Pues puede ser Que esa aplicación Tire tres Screams por semana También jugando Con suscriptores Que ya llevamos Mucho tiempo De no hacer un jugando Con suscriptores La mayoría van a hacer En esa aplicación Y también Vamos a hacer Un detrás de cámaras En esa aplicación A que me refiero Detrás de cámaras Cosas que el Darksillo No enseña en directos Cosas que el Darksillo Hace fuera de directos Después del directo Como a veces Después de los directos Yo me voy Y me quedo jugando Con mis amigos Con amigos de mi hermano Con mi hermano Con todo el mundo En fuera de directo La pasamos super bien Ganamos un montón Nos reímos O sea Cosas totalmente diferentes Que ustedes en el canal No ven Quiero que sea algo La verdad es que Algo especial Porque la verdad es que Esto es algo especial La verdad es que Como dije Esto es gracias al apoyo De ustedes Que me contactaron Esta hermosa aplicación La verdad es que No me lo podía creer Cuando me llegó el correo Y era como Madre pero por favor Gracias y no se que Así que en fin gente Tenía eso Guardadito aquí Que les quería contar Porque estoy muy feliz Y la verdad es que Espero el máximo apoyo En esa aplicación Como lo están dando En Youtube En esa aplicación Y pues Los espero a todos Guapos En fin En fin Vengo a explicar Como sirve La aplicación Guapos Es muy sencillo Es lo mismo Que en Youtube Vengo a explicar También como Hacerse una cuenta La aplicación Porque para Poder comentar Y todo eso Hay que hacerse una cuenta Es lo mismo Que en Youtube Para poder suscribirse A un canal Tienes que hacerte una cuenta La aplicación Es lo mismo Para poder Followar A tu Youtuber Favorito Pues tienes que hacerte Una cuenta Así que guapos Vengo a explicar Todo eso A dejarlo claro Porque puede haber Mucha gente También que es nueva Que no conoce la aplicación Que la quiere investigar Porque la verdad Es que gente Yo la recomiendo A muerte Si no me gusta Pues no la recomendaré O sea Ni la diré Ni nada Pero gente La verdad Es que a mi La aplicación Me gusta mucho Como les he repetido La calidad Es muy buena En los directos Como se dedica Solo a directos Es muy buena Tiene una gran cantidad De cosas Para interactuar Con los Youtubers Con todo el mundo Así que en fin Guapos Vamos a pasar A enseñarles Como hacerse una cuenta En Streamcraft Que es muy sencillo Y como Followar al Darksillo En Streamcraft Antes de que se me olvide Guapos Que es de aclarar esto Que la aplicación Está para IOS Para Android O sea La pueden descargar También la pueden buscar En Internet Como se busca YouTube Buscan Streamcraft También tendrán El link en la descripción Para que lo vayan a buscar Todo guapos Así que es de aclarar eso Para que la gente sepa Por si no me quieren ver Desde la computadora Me quieren ver desde el móvil Para que sepan Que también la aplicación Está desde el móvil Así que Ahora si que si Vamos a pasar A crearnos La cuenta en Streamcraft Pues bueno guapos Una vez Typeando Streamcraft O entrando Del link De la descripción Creo que De una vez Cuando entren Les va a tirar Aquí A este menú De crearse Una cuenta O si no Ustedes van aquí Le dan login Y le dan Registrarse Ahora Pues aquí Tienen que hacerse Una cuenta Muy sencillo Es como les dije Lo mismo Como hacerse una cuenta En todas las plataformas Donde streamean O en Youtube O en lo que sea Es lo mismo guapos Aquí ustedes tienen que agregar Su correo electrónico Que yo voy a agregar Mi correo electrónico Verdad Bla 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 Vamos a agregar aquí Un correo Para que ustedes vean Como se dice El ejemplo Aquí un correo La verdad es que Super X Aquí normalcillo Bla 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 Agregamos el correillo Verdad Venimos por aquí Agregamos un correo Nos vamos a poner un nombre Aquí no se como Sebastián Nos vamos a poner un nombre Ponemos una contraseña Por aquí A ver Es muy sencillo guapos Es solo poner el correo Ponerse un nickname El que ustedes quieran Poner una contraseña Volver a poner la contraseña Puede ser que estas cosillas No la estén Viendo digamos De la información Que yo estoy poniendo Porque es información Por decirla Privada Pero es muy sencillo Y llegan aquí Y le dan En fin guapos También pueden loguearse Con su cuenta de Google O con su cuenta de Facebook Para que sea más rápido Para que no tengan que poner el correo No se que Que el link en el todo Se pueden loguear con eso También Pero bueno en fin Aquí ustedes vienen Le dan create an account O sea le dan crear la cuenta Y listo Muy sencillo Así de sencillo Ya tienen su cuenta Aquí como me llamo yo Sebastián Mi cuenta Esta no es la oficial Esto es solo un ejemplo De como Digamos De como hacer una cuenta Bueno por aquí se escucha Un stream como ven Aquí así es la plataforma Digamos aquí arriba Sale así Salen algunos streams Recomendados No se que Bueno vean la calidad del directo La verdad es que se ve Increíble Pues bueno vamos a pausar esto Porque no queremos que esto Nos interrumpa un poquillo Aquí la voz En fin La verdad es que es muy guapo Y se pueden venir por aquí abajo Y se pueden Ir directamente A buscar un juego Que ustedes quieran ver Digamos Fortnite Como ven es el más popular Hay 642 mil personas Creo que haciendo directo O viendo Fortnite No se la verdad Esto si es como Viendo o haciendo directo Hay de todo gente Clash Royale Por aquí te pueden salir Como ven el Britsillo Pueden salir Gentusia Por aquí No se que Pueden buscar El Chihua Todo eso Hay mucha gente Que está utilizando Esta plataforma Porque es una plataforma Muy guapa Es pequeña Está empezando a crecer Y la verdad es que Está haciendo las cosas Muy bien La verdad es que tiene Muchas cosas guapas En fin Ustedes pueden Venir aquí Meterse a Fortnite Y buscar Como se dice Los directos que hay De Fortnite No se que Todo eso Así que Streams Aquí replays Creo que si uno Si puede grabar Los videos Videoclips La verdad es que También tiene un parecido Como a Como se dice Como a Twitch La verdad es que Es algo Un poco parecido Pero tiene cosas Para interactuar Más que Twitch La verdad es que Eso me gusta mucho Para interactuar Con uno de los youtubers Así que en fin Guapas Bueno Ustedes se vienen aquí A Streamcraft Normalcillo Ya tienen su cuenta hecha Aquí pueden ver su perfil No se que Este es un perfil Que me dice Para enseñarles Como se hace una cuenta Y todo eso Vamos a callar a este mencillo Para que no nos Arruine aquí Nuestra cosa Así ya Y bueno Ustedes aquí Se pueden venir Y pueden buscar Al streamer Que quieren buscar En este caso Me buscarán A mi Al Darkcillo Bueno si quieren buscarme A mi Pues me buscan Entonces llegan Y ponen Aquí mismo Y llegan Y ponen Dark G Aquí les tiene que aparecer El streamer Dark G Que aquí mismo Está el Darkcillo Entonces ustedes vienen Buscan Dark G Así de sencillo Este es el que tienen que ir A foliar a Dark G Este es Dark G No lo folowen Esto es solo Un ejemplo De como hacerse la cuenta No se que Para que ustedes lo hagan Por si la gente no sabe Que se la hagan Es muy sencillo Entonces ustedes vienen Buscan a su youtuber Dark G Lo ponen ahí Y sale el Darkcillo Ya saben el original Con el logo El hermoso logo del canal Pues le dan aquí Al Darkcillo Le dan al perfil Y se vienen aquí A la izquierda Donde dice Follow Creo que aquí no se ve Por mi pantalla Así que denme un segundito Vamos a correr la pantalla En fin guapos Bueno continuamos Sin facecam Para que logren Observar todo bien Pues en fin Ustedes se vienen aquí Como les dije Como les explique Bueno buscan aquí Dark G Otra vez se los explico Por si no les quedo claro Aquí les salen Todos los que tienen Como algún parecido De Dark G O lo que sea Pues aquí el primero El original Dark G Este soy yo Así que ustedes vienen Me pinchan aquí Vuelvo a repetir Para la gente que O no pude ver Lo que sea En fin Vienen aquí Y a esta skin izquierda Algo importante Tienen que venir Y darme follow Al Darkcillo Ya ahí me están followando Ya ahí creo que estarán Como siendo notificados De todos los directos Esto es como una suscripción En Youtube Ya estarán notificados De todos los directos De todo De todo De todo Yo creo que ustedes pueden Aquí entrar Ver Bueno aquí está mi canal Todavía no tengo Ningún directo Aquí yo creo que ustedes Pueden ver mi canal Los replays Que yo puedo guardar Digamos puedo guardar Como clips ahí O replays Yo creo que me imagino Que son como directos Que yo quiero que se guarden Videoclips Aquí puedo ver Los videoclips Como se dice Que yo quiero guardar Un clip donde le metí Un francazo A alguien De 200 metros De largo Eso sería todo La verdad es que como les dije Es muy sencillo Es como crearse una cuenta En Youtube Es lo mismo Ustedes llegan Se crean su cuenta No sé qué Pim pam Vienen Buscan Daigie Y le dan follow Y pues próximamente Guapos Se vendrán streams Muy guapos En Streamcraft Ustedes aquí Creo que pueden Hasta descargar Como una aplicación Como decir En Discord Una aplicación Para la PC Para el móvil Para lo que sea En vez de estar En el Google En el Safari O en lo que usen Como viendo el directo Pues pueden llegar Y descargarse Una aplicación Para la PC Ya si son gustos De ustedes En fin guapos Eso sería todo La verdad De este videillo La verdad es que espero Haberles dejado claro Todo gente La verdad es que en serio Espero a como están Apoyándome en Youtube Que vayan a apoyar A muerte a Streamcraft Se los agradecería De corazón A todos los que me vayan A apoyar Como dije En Streamcraft Serán cosillas especiales Cosillas que tampoco No se ven en Youtube Cosillas que no hago En Youtube Que hago fuera de Youtube Cosillas bien guapas Que se van a venir También se van a venir Seguros sorteos De la gente que me siga En Streamcraft Y todas esas cosillas guapas Así que la verdad es que Les agradecería A corazón A todos los que quieren Apoyarme al canal Venir a apoyarme A la página De Streamcraft Así que en fin guapos Se vendrán streams por aquí Vayan a foloyarme Así Streamcraft Les notifica Que estoy en directillo No se que bla 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 Todo eso guapos Así que en fin Eso sería todo Querían venir a decirles Y explicarles este video Porque la verdad es que Estaba muy emocionado Tenía unas ganas De soltar esto Pero todavía no se podía soltar Todavía el proceso No estaba completamente hecho Pero ya está completamente hecho Ahora sí que sí Vamos a tirar directillos Como dije Súper especiales Súper exclusivos Se pueden decir Por esta aplicación Muy guapos Puede ser que se tiren Unos tres a la semana O un poco más de directos Pero en fin guapos Agradecería que todos Los que me apoyan a muerte Siempre que vengan A esta aplicación La verdad es que La vamos a pasar muy bien Vamos a interactuar Muchísimo con ustedes En esta aplicación Y así que en fin guapos Muchísimas gracias a todos No olviden de que tienen Los links también En descripción De toda la aplicación De mi perfil De todo guapos Así que sin nada más que decir Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao